En la escena del cuervo que comentas, el que está actuando no es Brandon Lee, es un doble. Lo que él hacía era cuando utilizaba dobles, proyectaba muchas veces planos cercanos de Brandon y simplemente utilizaba el doble para las escenas de lejos. Pero justo en esta escena no tenía ningún tipo de recursos de Brandon rolados de manera cercana. Sin embargo, había ensayado esa escena con Brandon, de hecho la tenía grabada en vídeo, y lo que hizo fue copiar exactamente lo que hacía Brandon en ese momento. No puede aportar mucho más porque él ha bloqueado muchos de los recuerdos del cuervo por el dolor, entre otras cosas, y eso es lo que aporta esa escena. Respecto a la escena del pez, lo que dice es que, bueno, si es una escena que define al personaje, porque si este tío es un asesino, ¿para qué va a cuidar de un pez? Es una cosa que si fuese un... pues está muy irrigada dentro del ser humano y que si el tío no se preocupase por nada ni por nadie, no se preocuparía por ese pez. Entonces, claro, él quería mostrar que dentro del personaje de Rufus Seward, que hay un alma de un niño inocente. Entonces, claro, él ve un pez que se está muriendo y dice lo voy a salvar y lo mete en una bañera, aunque a lo mejor en la bañera también se moriría, pero él ya ha hecho lo que puede. Entonces, claro, eso cuando llega el policía al apartamento y lo ve, se queda bloqueado y dice esto no funciona, este no es un asesino. Pero bueno, él te quiere comentar ahí de Dark City, que es una historia de misterio que tiene varias escenas que no cuadran con lo que luego es la película, porque el estudio hizo que se grabase en diferentes escenas, porque en el director Scott se ve como él se despierta dentro de la bañera y no sabe ni quién es ni qué hace ahí, y la gente descubre el misterio al mismo tiempo que el personaje que está con él. Sin embargo, hay veces que Hollywood te dice a ti cómo contar la historia y a veces no es la manera correcta de hacerlo. Gracias. 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 Actually, that's not true. Some people have approached me. Um, it's all... These days, um, animation is almost no different to live action. I mean, you know, the Lion King gets remade as live action. I'm like, it's not live action, it's animated. It's just 3D animation, you know. Um, so, so, um, it's becoming blurred that, that demarcation is becoming blurred. Uh, I mean, most Marvel movies, you know, 50, 60% of them, you're watching an animated film. You're not watching actors, you're watching computer-generated models jumping around, you know, for most of it. And sometimes even when their faces are there, the face is real, but everything else around them is not real, you know. Um, so, yeah, it's, it's a blurred line. I, I do still love old-fashioned animation, and I think something like Akira is incredible still to this day because it's done with people drawing, uh, and painting, and that's really, for me, the magic, you know, of animation is that hand-crafted quality. Now they have software that creates a hand-crafted feel, you know, uh, which I think is kind of weird. Um, so, yeah, I mean, I like animation. Actually, when I first started making films, I was, I was animating, you know, that's, that's how I first started. And, uh, um, so, but I've never, I've never gotten to, you know, really talk seriously about a, about an animated film, but maybe, maybe one day, you know. Thanksí. 'll see you next time. Bye. 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 Gracias por ver el video.